Desde tiempos remotos, la palabra escrita ha sido la mejor herramienta de comunicación entre los enamorados por eso en esta edición elegimos algunas que pudieran servir de puente. Hay historias para contemplar las nubes, reforzar el amor con la pareja y también el propio. Nueva oportunidad si una ruptura puede ser una de las situaciones más dolorosas a las que se enfrenta a una persona, sin embargo, hay libros como el de Amalia Andrade Arango, que parecen estar escritos para ayudarte a salir avante del desamor, a través de un lenguaje duro, pero amable, que invita a dar una demostración de amor a uno mismo. Editorial Planeta para compartir hay publicaciones que son ideales para compartir, sobre todo cuando trata temas como el que seleccionó Gavin Pretor-Piney, Las Nubes. No dudes en llevar bajo el brazo este libro, en especial si tu próxima cita será al aire libre o en un lugar donde puedan contemplar el firmamento. Editorial Weathers La Fuerza del Amor Este es el primer ejemplar de la trilogía escrita por Jojo Moyes, recomendado en especial para los que gustan de leer historias de enamorados, eso sí, con altibajos pues, aunque los protagonistas se profesan su amor. El romance se ve interrumpido por cuestiones de salud, un toque sorpresivo en el relato. Editorial Suma de Letras Frase, vivir en el pasado. Es científica y espiritualmente inviable. La vida está aquí y ahora, Amalia Andrade Arango, escritora colombiana. También puedes leer la cuna del papel picante.